Porque quiero que le miren los tenis a Lennox, o sea, por Dios. Estos veníamos para el lado, ¿verdad? El favor. Los que uno siempre tiene ahí guardaditos, ¿cierto? Sí, sí, son de mis favoritos y gracias a Dios los tenía en casa de Zion, si no los hubiera, ya estuvieran muertos. Señores, Zion y Lennox en Capital Urbana, para nosotros es un placer estar con el dúo más importante del reggaetón, que en los próximos días estará de concierto acá en Medellín. Volver a Medellín, ¿qué significa para ustedes volver a esa tierra que es la capital urbana y que tanto los quiere? Bueno, es como volver a casa, ¿no? Después de más de un año y medio que creo que no hemos estado acá, la SETI y la L, presentándonos así un concierto muy chévere. Yo sé que se lo van a disfrutar muchísimo. Venimos con grandes sorpresas, grandes colaboraciones, un gran montaje. Venimos con todos los fierros, como dicen aquí. Que sea así, mucho baile, mucha energía, mucho reggaetón, como le gusta a la gente acá en Medellín. Sin Dios, han sido muchos años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de admiración por parte de otros artistas que ustedes también han tenido mucho que ver en su carrera, como es el caso de Plan B, de Wizzy, ni Yandel. Quiero que hablemos ahora de motivándose. ¿Cierto? Este álbum, 18 canciones, un concierto, grandes colaboraciones. ¿Cómo fue la producción? Bueno, la producción la hicimos con todo nuestro corazón para todos los fans. Ahí tuvimos los mejores colegas, como lo fue Farruko, Miki Jam, J Balvin. Maluma. Maluma, que el tema está súper bueno. Don Omar. Don Omar también, de verdad que... Todos apoyándonos, de verdad que... Fue un momento súper importante y de verdad es una producción que marcó, marcó lo que es la carrera de Sáenz y Lenos, porque es como un homenaje, una secuela a lo que fue motivando a Nayar. ¿Quiénes faltaron? ¿Quiénes les hubiera acusado que estuvieran ahí motivándose? Es que el álbum está lleno de colaboraciones, pero bueno, de lo que está pasando ahora, pues Ozuna, que no pudimos grabar con él para el disco. Bad Bunny, que en el momento que estábamos grabando el disco apenas él estaba empezando a... Naciendo. Naciendo. Los de la nueva, más bien. De la Ghetto, que también el otro que yo digo, usted y tenga, que lo queremos muchísimo también. Los nenes de Baby Récord, Arcángel y de la Ghetto, que ninguno de los dos pudo estar en la producción, pero vamos a salir en la nueva de De la Ghetto, así que muy pendientes a esa colaboración. Y De la Ghetto va a estar con nosotros también compartiendo en el concierto el 6 de octubre. Eso es así. Así que de una manera u otra está colaborando con nosotros y es parte de Motivando. Obviamente tenemos que hablar de otra vez, porque yo creo que es una canción que partió la historia de Sayoni Lennox. Ahorita antes de empezar la entrevista, 750 millones de vistas. ¿Qué significa esto para ustedes? No, de verdad significa mucho ese tema. Desde que estábamos en el estudio, sentíamos que iba a ser un super hit, que a la gente le iba a gustar mucho. Pero nunca me imaginé así llegar a 700 y pico de millones de vistas. Es verdad que trabajar con José es algo súper especial, siempre transmitiendo esa buena energía, esas buenas vibras. Y se sintió brutal desde el principio hasta el sol leve. Lennox, ¿qué harías otra vez? Otra vez, regresar acá a Medallo, que me encanta cómo me trata la gente, me encanta la comida, el clima. Siempre regresar a Colombia, otra vez. Los puñuelos, el pan de bobo. Los puñuelitos, cadieras, me comí dos, cuatro, cita. ¿Trajo cuatro? Sí. Andrés me trajo como ocho, a ti te tuvo que haber traído lo mismo, ¿no? Lo mismo, pero los invitados, tabarías a casa llena. Ok, ok, ok. Sayoni, ¿qué harías otra vez? ¿Qué haría otra vez? Pues de verdad que volvería a ser cantante en otra vida, volvería a posiblemente hacer las mismas locuras. Tratar a lo mejor de no cometer los mismos errores, pero sí, volvería a ser cantante una y otra vez y hacer lo que hago, que es llevarle buena música al mundo. Eso lo tenés en la sangre y me quedó muy claro porque te escuchaba en una entrevista y lo asegurabas, es que vos naciste para entretener y atender a la gente. Eso me pareció muy bonito de tu parte. Sí, porque trabajé siempre en restaurantes, en hoteles, tenía que estar siempre con el público y pues yo era muy inquieto. Aún lo soy un poquito, ya estoy más tranquilo. Sí, pero sí, siempre me gustaba eso, como que entretener. Fue eso en el colegio, en la escuela, hacer reír a los demás, entretener en el salón, que me regañaran o en la música. Pues cuando comencé, me iba para casa de Lennox todos los días, me metía en el estudio a tocar los botones y me regañaba a Maki, me regañaba a Lennox también. Entonces, pues siempre fui muy inquieto, entonces pues sí, me gustaba eso, como que entretener a la gente y se me dio. Bueno, y en medio de esos parches también estaba ahí el jamming, ¿cierto, Lennox? Sí, siempre el jamming ha existido, lo que es el reggae, la cultura, eso también es parte de lo que es el reggaetón, ¿verdad? Somos una rama de lo que es el reggae, en aquel momento el reggae danso, ¿verdad? Que sonaba con ese ritmo que es lo que suena como el dembow de ahora. Pues siempre ha existido y creo que siempre existirá la música, los hits que están pegando ahora, siempre tienen ese estilo del jamming, ese flow rango. ¿Llamamos un rato o qué? ¿Con algo? ¿Llamamos algo? Sí, 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 sí. Con la de Osuna. Me envolví con la nota, amanecí con otra, pensando que todo iba a estar bien. Me envolví con la nota, amanecí con otra, no sabía lo que hacía, perdóname. Esos son Zion y Lennox en Capital Urbana, qué bueno tenerlos acá con nosotros, compartiendo tanto de su carrera y esa sorpresa que se viene para Medellín el 6 de octubre en la Macarena, será algo histórico, antes de iniciar esa entrevista hablábamos de eso, porque obviamente están los nervios combinados con la emoción también. Sí, más que todo la emoción y el compromiso que sentimos con Medellín de traerles un espectáculo de altura, uno a la gente acá es muy exigente, al igual que en Puerto Rico tenemos eso en común, por eso somos tan compatibles los colombianos y los puertorriqueños y de verdad que es una noche donde le vamos a devolver a Medellín, a Colombia en general, todo el amor, todo el amor y todos esos lindos momentos que nos han dado a nosotros durante tantos años, pues esa noche, ahí es que le devolvemos todo para atrás. Esa noche es muy especial, no puede faltar. Ya lo saben. Bueno, les voy a mencionar a algunos artistas para terminar y ustedes me van a decir una palabra, lo que significan hechos para ustedes. ¿Listo? Entonces voy a empezar contigo. Don Omar. Como quien dice, un primo. Hermano, el negrito de casa. Le grito de casa. Daddy Yankee. Daddy Yankee, tremendo colega, excelente exponente. Hermoso. Maluma. Maluma es la sensación de las babies. De las cuatro. De las cuatro, de las cuatro babies. Nicky Jam. Nicky Jam, el ave fénix. Farruko. Farruko, el traficante está dándole duro. Balvin. Balvin, el jugo C. Energía. Energía. Chino. Chino, Venezuela. ¿Verdad? Chino. Chino es para mí, digo, pienso en Venezuela. Sí, sí. Claro. Está bien. Y plan B. Plan B. Plan B es plan B. Plan B es plan B. Señores, ellos fueron Zion y Lennox para Capital Urbana por Telemedellín. Estos 20 años llevándoles a ustedes lo mejor de la cultura urbana. Un saludo para la gente que los ve, para los artistas que están empezando y para la mamacita. Oye, aquí la Z y la L saludando a toda esa gente que nos está viendo aquí en Telemedellín. Ok, se les quiere muchísimo. Gracias por el apoyo. Todos esos artistas nuevos sigan ahí. La consistencia, la humildad, la disciplina. Ser auténticos, originales. No escuches a nadie para crear tu estilo. Tú crea tu propio estilo. Ok? Eso es así. Yo better you know. La Z y la L, mamacita. Siempre con voces Capital Urbana.